¿Qué nos dicen, muchachos? 5, 2, 3, 2, 3 Antes de nada, muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Lava Chocón, el director, el director y el periodista, que en esta ocasión vengo como compañero de mi amigo, mi hermano, Isaac, porque él es el presidente, director y organizador del segundo festival de la nieve y el helado que se va a llevar a cabo en Zantla para este 20 de mayo. Y bueno, es un evento que el año pasado lo llevamos a cabo por primera vez por muy buenos resultados a pesar de que las condiciones que tenemos en esta ocasión no nos dieron mucha libertad, pero sembramos el precedente y estamos seguros de que este año el evento será muchísimo mejor. Así que le voy a ceder el uso de la voz al presidente del comité organizador, el periodista Isaac Arroyo Esquimera. Adelante Isaac. Antes que nada, muy buenas tardes, agradecido de antemano por la atención. Y decirles que definitivamente es el segundo año que se va a llevar a cabo este festival. El primero fue un éxito, les quiero agradecer de antemano a todos los que participaron y los que hicieron posible que hoy se logre la segunda edición. Dentro de este proyecto estamos manejando un concurso dentro del evento que aunque no es lo más importante que tenemos, pero sí es importante comentar que hay expositores de distintos municipios a los que hemos invitado y que el día de hoy se están inscribiendo ya algunos para participar. A partir de hoy la convocatoria se abre y se espera que muchos de ellos vengan a inscribirse y sobre todo pues que vengan a participar, que vendan sus productos y que se vea conocer. En mi sample, lo que es la historia del helado, tiene más de 80 años. Si ustedes ven en la lona, tienen la imagen de Don Chumbo Sayas, un señor que vendió durante 80 años de su vida, ya falleció, después de poner el helado, y que fue uno de los que nos inspiró a nosotros poder dar visibilidad a esta identidad de mi sample por parte de su vacía. En este caso, un postre que ya es famoso de Manuel Estatal y que el día de hoy, bueno, pues queremos darle ese resalte a mi sample como uno de los representadores de este producto. En la primera edición, ¿cuántos expositores hubo? Si sabe, ¿se hagan la rama con uno que tuvo en esta primera edición? Mira, la primera edición la hicimos en el 20 de noviembre, no escogimos una fecha adecuada por la cuestión del clima, fue que hacía frío, aún así tuvimos cinco expositores, y de esos cinco expositores, lo que te puedo decir es que todos vendieron su producto al 100%, todos terminaron. La derrame económica que te puedo decir es que yo le quiero poner unos 10 mil pesos que fue directo al bolsillo de los expositores, independientemente de lo que fue la premiación, que también hubo 5 mil pesos de premiación, y este año queremos hacerlo un poquito diferente. El concurso va a ser de manera local para los vendedores de Miss Ángila, tenemos un padrón aproximado de 20 neveros confirmados, aparte hay otros que venden fuera de mi lugar, y los que se sumen de las rancherías y de otros municipios. Entonces, va a ser algo bien importante, y la premiación va a ser en este caso, en especie, artículos que puedan servir para su trabajo. En materia de difusión, ¿no se buscó alguna autoridad o algo para generar más turismo para este evento? Mira, se va a invitar, por supuesto, a la Secretaría de Turismo, siempre que el año pasado también los invitamos, desgraciadamente coincidimos con un evento que tenían en puerta y no pudieron asistir, pero el ayuntamiento también nos está dando la difusión, nos está dando el respaldo, sobre todo con todo lo que se necesita, una mesita, unas carpas, un tipo de sonido, exactamente, con la logística y sobre todo los permisos que se agradece, pues que nos den las facilidades. Mira, yo no te puedo dar una cantidad exacta de qué tanta gente pueda asistir, nosotros le vamos a dar una difusión a nivel estatal con la ayuda de todos ustedes, aparte de manera local, con los municipios vecinos, y yo espero que tengamos unos pocos miles de personas asistiendo, verdad, vale mucho la pena darle esta importancia a este producto, que ha sido no solamente histórico, también ha sido fuente de empleo de muchísima gente, muchas familias han dependido de ello, y han salido adelante gracias a este poquísimo. Oye, pero hablaste de una, perdón, hablaste de una aprendización, que es equipo concurso, esta vez habré otro concurso, y de qué es, cuál es su característica, los sabores, los extraños, cuál es la nieve tradicional allá? Mira, tenemos varias nieves que nos dan identidad a Guzarta, puede ser la nieve de Cachiquín, que por supuesto es un fruto que nos da identidad de Guzarta, está la nieve de Lote, que también es propia del lugar, en pocos lugares se produce, la nieve de Coco, que era una de las clásicas de Don Chufo, la nieve de vainilla, porque recuerden que Misantla es un productor de vainilla, antes que Papantla, entonces, vaya, es una gana, la nieve de café, por supuesto, el año pasado fue una de las que ganó el segundo lugar, la nieve de café, el primer lugar fue la nieve de Cachiquín, y una nieve de Magdalena, los primeros lugares, los primeros lugares, Magdalena y Cachiquín, fueron los dos primeros lugares de la nieve de Salud, entonces, están cordialmente invitados, la verdad, vayan, vamos a concentrar ya, nos van a comer, van a probar los sabores de Misantla, y la verdad, son bienvenidos. ¿Aproximadamente, cuántos participantes se van a asistir en el recibo? Mira, de manera local tenemos como 20 neveos, siendo optimistas, a lo mejor participan 15, mandos que se sumen de otros municipios, el año pasado, ya nos habían hablado Martínez de la Torre, ya nos habían hablado de Cuchique de Ferrer, para participar, no los que llevaron bien el café el año pasado, entonces, hay otros municipios, Colipa, ya nos informó también el síndico, que va a ser imposible, con lugar al nevero más tradicional de Colipa, en fin, ¿Pero ellos no participan en el concurso? Sí, va a haber dos tipos de concurso, uno va a ser el concurso local, y otro va a ser, como una degustación, de los expositores de fuera, que también van a tener una premiación, pero eso va a ser fuera de los que van a ser los jueces, del concurso local, eso lo queremos hacer de esa manera, con las personalidades que asistan, que ellos degusten, y que ellos les digan, tener los sistemas del concurso. ¿Quiénes son los jueces? ¿Está el alcalde? ¿Alguna figura oficial? Mira, sí tenemos varias figuras, pero, de momento, puedo decir, va a estar Mara Hernández, que es la presidenta del NIS Municipal, está la exalcaldesa de Nautla, de Isifaire, y la verdad, no me quiero adelantar mucho, porque, algunos de ellos pueden decir, que no tengan oportunidad de estar, o cancelen de último momento, pero sí va a haber personalidades, que nos van a acompañar ahí, y que sobre todo, los que quieran y acepten, la vez pasada, estuvo el NIS, presente como juez, la vamos a invitar otra vez, aún no le llevo la invitación, la vamos a invitar, porque es, es reconocer a las personas, que nos han apoyado, y que nos han asistido. ¿Va a ser mayor a cabo? Tenemos que darle el agradecimiento, perdón, a la ciudadanía, allá para los premios, nos apoya, la misma ciudad, los comercios, nuestro amigo, José Alberto García López, que es también, de los medios de comunicación, es el que se encarga, de estar en constante, con los comercios locales, para poder, digamos, involucrarnos, como sociedad, en este tipo de eventos, que es para el pueblo, y del pueblo. Muchas gracias. Gracias.